Hacia ti vuela de mi guitarra el sol Las últimas notas de mi corazón Son pedazos de mi alma que te doy Pues tengo que partir, muy pronto ya me doy A expresar que vengo en esta mi canción Los ensueños de mi ilusión Adiós, bella Uri, perdón Si alguna vez tu corazón herí, voy a partir Por campos desolados, cubiertos de abrojos Iré peregrinando La se me devora y en este suplicio Mi lágrima al fuego Ven a mí, sálvame Que me siento morir Por campos desolados, cubiertos de abrojos Iré peregrinando Me faltan las fuerzas, venga la agonía Con su hiel de muerte Sé pues la samaritana Calma a mí, sé de amor Sé pues la samaritana Calma a mí, sé de amor Por campos desolados, cubiertos de abrojos Iré peregrinando La se me devora y en este suplicio Mi lágrima al fuego Ven a mí, sálvame Que me siento morir Por campos desolados, cubiertos de abrojos Iré peregrinando Me faltan las fuerzas, venga la agonía Con su hiel de muerte Sé pues la samaritana Calma a mí, sé de amor Sé pues la samaritana Calma a mí, sé de amor A ti, chiclayo, flor del norte del Perú A ti, chiclayo, flor del norte del Perú Te brindo mi canción con todo el corazón Del que vive orgulloso de tu suelo De tus costumbres y de tu tradición Del que vive orgulloso de tu suelo De tus costumbres y de tu tradición Jardín de flores, tierra noble y generosa Bajo tu cielo hay alegría y hay cantor Cuando me ausento de tus lares tan queridos Se destroza mi pobre corazón Desde la Blanca de Equipa hasta Loreto Y desde Tumbes hasta el fin de mi nación Todos te aclaman, chiclayo de mis amores Eres del Perú, el corazón Todos te aclaman, chiclayo de mis amores Eres del Perú, el corazón Jardín de flores, tierra noble y generosa Bajo tu cielo hay alegría y hay cantor Cuando me ausento de tus lares tan queridos Se destroza mi pobre corazón Desde la Blanca de Equipa hasta Loreto Y desde Tumbes hasta el fin de mi nación Todos te aclaman, chiclayo de mis amores Eres del Perú, el corazón Todos te aclaman, chiclayo de mis amores Eres del Perú, el corazón Pintor que pintas el mar Pintor que pintas boñaje Pintor que pintas paisajes Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que tú pintes, pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas A mi pueblo natal Yo quiero que tú pintes, pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas A mi pueblo natal Yo quiero que tú pintes, pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa A mi pueblo natal En la lucha y en el dolor se va la vida Y los sueños de amor y dicha Son fe perdida Y se lleva solo el corazón Lleno de heridas Y se beben copas de amargor Y de mentiras Y se lleva solo el corazón Lleno de heridas Y se beben copas de amargor Y de mentiras Yo sé del desengaño Tu amor ya lo he perdido Y mi pobre corazón herido Ni siquiera cree en un amigo Y el desengaño lo está matando Lo está matando Así mi alma Se sufre Pero se aprende Pero con sabor al norte Yo sé del desengaño Tu amor ya lo he perdido Y mi pobre corazón herido Ni siquiera cree en un amigo Y el desengaño lo está matando Lo está matando Y el desengaño lo está matando Y el desengaño lo está matando Lo está matando Tierra madre Indio fuerte Mujer hermosa Campiña fértil Guacho querido Con gran orgullo Rompe eslabones Y como un trueno Dio el primer grito De libertad Tierra madre Indio fuerte Mujer hermosa Campiña fértil Porta el norteño Amor y paz Guacho querido Con gran orgullo Rompe eslabones Y como un trueno Y como un trueno Yo el primer grito De libertad Cien años de vida Cien años de gloria Para los recuerdos Para los recuerdos Y las de la historia Oh guacho querido De nuestro Perú Es el homenaje Es el homenaje Es el homenaje Que humilde te brinda Cien años de gloria Cien años de gloria Cien años de gloria Para los recuerdos Que brinda Oh tierra dorada Es el homenaje Es el homenaje Caloma vivo tan solo Por ti penando Por ti penando Paloma vivo tan solo Por ti penando Penando por tu olvido Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Que vuelvas A este punido Sin esperanza Que vuelvas A este punido Si he de vivir Padeciendo Amada mía Por ya no verte Si he de vivir Padeciendo Amada mía Por ya no verte A Dios le pido Que pronto Me dé la muerte A Dios le pido Que pronto Me dé la muerte ¿Qué dice usted compadre? Más vale un pájaro en mano Que cien volando Por eso es que a ti Paloma Te sigo amando Si he de vivir Padeciendo Padeciendo Amada mía Por ya no verte Si he de vivir Padeciendo Amada mía Por ya no verte A Dios le pido Que pronto Me dé la muerte A Dios le pido Que pronto Me dé la muerte Me dé la muerte Paisana Un amor Tengo que me ha enloquecido Y por él vivo Tan solo angustiado Un amor Tengo que me ha enloquecido Y por él vivo Tan solo angustiado La palma he perdido Y el pan no pretendo Sustraerme a esta angustia Pero hasta ahora No he podido La calma he perdido Y el pan no pretendo Sustraerme a esta angustia Pero hasta ahora No he podido No te veo Y sufro tanto Si supieras Nena cuánto Desespero Noche y día Y ya no tengo alegría Es que mis penas son de esas Que no admiten más tristezas De las dulces inquietudes Del amor No seas mala No me niegues Tu cariño Vida mía Que yo veo en tu mirada Una promesa albergada Que tus labios primorosos Brinden besos deliciosos Que yo sea tu feliz conquistador No te veo Y sufro tanto Si supieras Nena cuánto Desespero Noche y día Y ya no tengo alegría Es que mis penas son de esas Que no admiten más tristezas De las dulces inquietudes Del amor No seas mala No me niegues Tu cariño Vida mía Que yo veo en tu mirada Una promesa albergada Que tus labios primorosos Brinden besos deliciosos Que yo sea tu feliz conquistador Un virrey enamorado Llegó a su balcón un día Volverse a la celosía Que ella se había asomado Un virrey enamorado Llegó en cales adorada A la casa de la amada Quedando de ella prendado Un virrey enamorado Llegó a su balcón un día Volverse a la celosía Que ella se había asomado Un virrey enamorado Llegó en cales adorada A la casa de la amada Quedando de ella prendado A la casa de la amada Quedando de ella prendado Miquita mi perricholi Tú mi peruana altanera La de talle de palmera Y labios de carpecí Pongo mi reino a tus plantas Admíteme que te quiera No permita que un virrey De amor un día se muera No permita que un virrey de amor Un virrey de amor un día se muera Un virrey enamorado Llegó a su balcón un día Por verse a la celosía Que ella se había asomado Un virrey enamorado Llegó en cales adorada A la casa de la amada Quedando de ella prendado A la casa de la amada Quedando de ella prendado Miquita mi perricholi Tú mi peruana altanera La de talle de palmera Y labios de carpecí Pongo mi reino a tus plantas Admíteme que te quiera No permita que un virrey De amor un día se muera No permita que un virrey de amor Un día se muera Achisca, achisca mi alma Pensando en ti Estoy toda la vida Aunque sé que tú nunca Te acordarás de mí ¿Qué voy a hacer Si mi negro destino Te puso en mi camino Cuando menos pensé? ¿Qué voy a hacer Si mi negro destino Te puso en mi camino Cuando menos pensé? Como una barca Que navega sin rumbo Mi vida entre sollozos está Por un naufragar En las lejanas Playas donde me esperan El dolor y la pena Para siempre llorar Como una barca Que navega sin rumbo Mi vida entre sollozos está Por un naufragar Por un naufragar En las lejanas Playas donde me esperan El dolor y la pena Para siempre llorar Así rapucho Así rapucho Y los dos carrizo Como una barca Como una barca Que navega sin rumbo Mi vida entre sollozos está Por un naufragar En las lejanas Playas donde me esperan El dolor y la pena Para siempre llorar Que navega sin rumbo Y los dos carrizo está Que navega sin rumbo Y los dos carrizo está Por un naufragar Y los dos carrizo está Por un naufragar ¡Gracias! Cuando ríes, cuando cantas, tu alma vibra de emoción Tu mirada me fascina, mi granita preciosa Tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar Oh norteña querida, tú serás preferida Porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón Tu mirada me fascina, mi granita preciosa Tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar Oh norteña querida, tú serás preferida Porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón Tu mirada me fascina, mi granita preciosa Tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar Oh norteña querida, tú serás preferida Porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón Tu mirada me fascina, mi granita preciosa Tu sonrisa graciosa, nos invita a soñar Oh norteña querida, tú serás preferida Porque sabes querer, porque sabes amar con el corazón Y hacia cerca nuestra separación Y hacia cerca nuestra separación Hoy es la ruina de este doble trovador Que hoy te deja sus caricias y sus recuerdos En cada vez una lágrima de amor Que hoy te deja sus caricias y sus recuerdos En cada vez una lágrima de amor Aunque tenga de vida pocos años Nunca pensé alabarte con engaño Ni decirte lo que por ti yo siento Nunca pensé alabarte con engaño Ni decirte lo que por ti yo siento La chica, 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 sabor enorme Aunque tenga de vida pocos años No de haberte querido No de haberte querido No de haberte querido me arrepiento Nunca pensé alabarte con engaño Ni decirte lo que por ti yo siento Ni decirte lo que por ti yo siento Nunca pensé alabarte con engaño Ni decirte lo que por ti yo siento Y te alejaré de tu lado Te alejaré de tu lado aunque te adore No quiero ser la causa de tus ruinas Dejame a solas mi desgracia llore Y te borre de mi mente, amada mía Dejame a solas mi desgracia llore Y te borre de mi mente Amada mía Oiga, ahora es cuento Maranquillo, Chicrayo, Piura, Tumbes, Sabora Norte Me voy de aquí con rumbo a mi tierra Me voy de aquí con rumbo a mi tierra Yo no soy de Lima ni del sur, menos de la sierra Yo no soy de Lima ni del sur, menos de la sierra Yo lo me dicen todos mis amigos Yo lo me dicen todos mis amigos Porque soy del norte muy criollo, tengo mis testigos Porque soy del norte muy criollo, tengo mis testigos Como ya lo he mencionado, me voy a norte a mi tierra Más dejo su linda feria, secundamos a mi tierra Ya me voy de aquí, ya me voy de aquí Voy con devoción Amo tú me voy, amo tú me voy Tierra del Chalpón Ya me voy de aquí, ya me voy de aquí Voy con devoción Amo tú me voy, amo tú me voy Tierra del Chalpón Y qué dice usted compadre Las campanas dicen dan Las mujeres dicen ven Yo prefiero las campanas Porque ellas dan sin que les den Buena compadrito Otero Como ya lo he mencionado Yo me voy de aquí, ya me voy de aquí Ya me voy de aquí, ya me voy de aquí Yo me voy de aquí, ya me voy de aquí Adicto a ti, quiero estar algún día Para que veas lo mucho que te adoro Tú no comprendes, mujer del alma mía Que tu cariño para mí es todo un tesoro Quiero que sepas que yo con mi albedrío He sabido querer y no ha cumplido Con este amor que tanto y tanto ha castigado Quiero que sepas que yo con mi albedrío Quiero que sepas que yo con mi albedrío He sabido querer y no ha cumplido Con este amor que tanto y tanto ha castigado El destino de esta vida inmerecida Dime si estás escuchando a esta hora Las tristes notas de mi angustiada vida Que brotan de su alma y como llora Al sigilar mi corazón son de herida Dime si estás escuchando a esta hora Las tristes notas de mi angustiada vida Que brotan de su alma y como llora Al sigilar mi corazón son de herida Quiero que sepas que yo con mi albedrío He sabido querer y no ha cumplido Con este amor que tanto y tanto ha castigado El destino de esta vida inmerecida